¡Pedro! 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 ¿Pero qué fue, Conrado? ¡Que te levante! ¡Ya, me pareció un temblor de tierra ese toque de puerta! Por lo menos hoy no me dio calambre. Conrado, te quiero preguntar. ¿Estás enterado de que el Comité Olímpico Dominicano tiene un presupuesto de 450 millones de pesos, el cual está comprometido o gastado y pidieron 20 millones prestados a Banreservas? ¡Más! ¿Lo sabías? ¡No! Debido a ese presupuesto, intuyo que las medallas olímpicas no salen a 45 millones de pesos. Yo pregunto, ¿cómo están los atletas? ¡Descacarándose! ¿Tú sabes a dónde van esos cuartos? ¡Ay, no! El gobierno dominicano pretende colocar más impuestos a los A&B, a Amazon, a Uber, a las plataformas digitales. Si estos impuestos siguen como va, ¿va a haber gente que vote en el 24? ¡Ay, no! Y entonces, en un país tan complicado que nos está llevando quien nos trajo. ¿Para qué carajo tú quieres que yo me levante? ¡Descaciao! 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 ¡Descaciao!